La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista Mariana Boitamborel se comprometió a no incrementar la tarifa de agua durante su mandato. En una gira de trabajo por la delegación Iztapalapa, acudió al Parque Nacional Cerro de la Estrella, donde reconoció que uno de los problemas más severos que tiene la zona es la falta de abasto de agua. La candidata de la coalición Morena, PT y Encuentro Social, Claudia Sheinbaum, prometió un combate a la corrupción que permita liberar recursos para invertir en transporte público, servicio de agua potable y apoyo a los jóvenes, y dijo que de llegar a la Jefatura de Gobierno establecerá un programa de austeridad republicana para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y terminar con la corrupción en la Ciudad de México. El candidato del PRI encabezó en el Centro de Convenciones Tlatelolco el evento más grande desde el inicio de su campaña, donde explicó que para pasar del caos al orden y emprender un cambio profundo tras 20 años de malos gobiernos del PRD y Morena en la Ciudad de México, es necesario votar por el cambio. Indicó que el gobierno es para servir, no para servirse de los ciudadanos. La aspirante independiente Lorena Osornio acudió el viernes a un evento de coronación de reinas y reyes de la primavera en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, en donde destacó la importancia de la educación. Después del evento, Osornio Elizondo se retiró para continuar con su agenda y mantener contacto con los ciudadanos en el kiosco de Coyoacán y el Jardín Centenario. La candidata de Nueva Alianza al gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó a los actores Gael García y Diego Luna sobre los recursos que reunieron para los afectados por el sismo del 19 de septiembre. El candidato por el Partido Humanista, Marco Rascón, propuso declarar el 19 de septiembre como el Día de la Ciudad de México para reivindicar la solidaridad comunitaria, festejar la vida humana y a la ciudad misma. En su discurso de inicio formal de campaña, el candidato condenó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretenda convertir a México en su guarda fronteras. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, recorrió el mercado Villacuapa en la delegación Tlalpan, donde se presentó con los locatarios, pidió su apoyo para llegar al cargo y añadió que el 1 de julio estará de por medio lo que sigue en los próximos seis años en la Ciudad de México.